Hola de nuevo mis glamurosas y hermosas, bienvenidas a otro videito más aquí a nuestro canal Makeup and Glamour Les doy la bienvenida a un nuevo videito El día de hoy chicas estaremos recreando este look pues un poco ya más glamuroso Ya más con tonos más cálidos, más oscuros Porque pues ya son maquillajes como más de gala, más glamurosos Para que tengan ustedes pues alguna idea si van a ir a alguna posadita Si van a salir a alguna fiestita o para navidad, año nuevo o el Thanksgiving Y verse súper glamurosa y hermosa y pues resaltar su belleza Y pues así les estaré dando este mes ideitas de maquillajes pues ya más de gala chicas, más elegantitos Para que salgan súper glamurosas y echando glamour por todos lados chicas Así que si te interesa ver cómo hice este maquillajito súper fácil Sin tanta preocupación de que si no me queda el difuminado, que si no le aplico el tono bien Que si no chicas, este maquillaje es súper súper fácil Y cualquiera de ustedes sé que lo va a poder recrear Y verse súper glamurosa y hermosa, resaltar esa belleza que ya llevamos Si te interesa ver cómo crear este maquillaje No te vayas y quédate a ver el videito Y pues vamos a comenzar chicas, como ven Yo ya tengo mis cejas elaboradas para aventajar Ya tengo también mi piel elaborada Ya hidraté mi piel La exfolié porque pues obvio Para un evento así especial como lo que es una posadita Una cenita de navidad o cosas así Pues hay que tener la piel súper súper bien Arregladita porque pues obviamente chicas Vamos a tener muchas fotos y todo eso Entonces para que nuestro maquillaje luzca y resalte Pues hay que darle una cuidadita a nuestra piel Antes de maquillarla Y pues así nuestras fotos salgan súper súper bien Y pues antes de chicas yo ya lavé Solí mi piel La depilé Y pues hidraté también Así que coloqué pachecitos para mis ojeras Coloqué una mascarillita Porque siempre cuando vas a tener chicas un evento Y pues va a haber fotos Cosas así Si quieres que tu maquillaje luzca súper súper bonito Lo que debes de hacer es cuidarlo Darle una consentidita antes de el maquillaje Para que pues tu maquillaje luzca súper bonito Súper radiante Y en esas fotos pues también tú luzcas súper bien Así que eso es lo que yo les recomiendo que hagan Antes de su maquillaje cuando quieran que luzca súper bonita en sus fotos Y pues eso es lo que yo hago Siempre que voy a hacer un maquillaje Para algún evento que tenemos o algo Pues hago eso antes de mi maquillaje Y después pues lo básico, ¿no? Mi primer de poros Mi selladorcito para la piel Mi cremita hidratante Todo, todo, todo lo básico de antes de mi maquillaje Pues ya me lo coloco Y voy a empezar chicas este maquillaje Súper sencillito Voy a comenzar con un tono Como cafecito Un cafecito térmico Lo voy a colocar En esta parte Suavemente De ahí voy a pasar A un tono más Oscurito Que es esta guinda Yo estoy usando esta paleta de Prolux La Profusion De Prolux Esta paleta de Profusion La estoy utilizando yo Y esta de Prolux Y voy a usar también Un tonito de la de Alicia Que son las paletas que voy a usar Para este maquillaje Así que voy a empezar ahora Con este tonito Que es como más guinda Voy a colocar En toda esta área Que son las paletas que voy a usar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 No ya de línea. Gracias. 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 Gente. Gracias. 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 Y bien chicas. Así va el maquillaje. Y ahorita voy a preparar mi cara y pues a ver qué tal quedó. Así que 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 la cámara haga magia y ahorita las veo. Pero vean, súper sencillo Y en realidad que resalta bastante el maquillaje Simplemente por los líneas rojos del medio Súper fácil Bien, ahora ya solo voy a terminar mi maquillaje Y pues ahorita las veo Bien chicas, ya voy a terminar mi maquillaje Con la partecita de la línea de agua Quiero un lápiz tipo... Quiero un broche tipo lápiz Voy a colocar el guinda En la parte de afuera Y en la parte del lagrimal Y en la parte del medio Voy a colocar el rojo Pero ya sin glitter Solo el rojo mate que coloque abajo del glitter Así que... No consigo otra No sé Un poquito Deja Listo Y ahora lo que voy a hacer es con... Un biselito de lápiz del galito Lo busco Necesito como del galito Del galito, del galito Con este voy a terminar Con este voy a terminar Y voy a colgar un poquito más linda Para difuminar Si sienten que les queda muy muy abajo Con la misma esponjita que usaron Para el polvo y el corrector Para la base del corrector Le damos una... Acomodadita Pero a toquecitos Siempre a toquecitos Para no arrastrar ni dañar Lo que ya tenemos Trabajado Y vean Voy a colocar un poquito de iluminador En mi lagrimal Aquí en esta área Para abrir más mirada Y darle como un plus al maquillaje Dato interesante chicas Si tú tienes ojos separados No coloques el iluminador en el lagrimal Porque va a hacer que se te separen muchísimo más los ojos Entonces esto del lagrimal Es solo para las personas Que tenemos los ojos juntitos Y no separados Para las chicas que tienen los ojos separados Tienen que iluminar más la parte esta de sus cejas Es la zona que debes de iluminar Pero el lagrimal no omítelo Porque o puedes poner una sombra tenue Nada más más clara Pero sin iluminador Porque te hará ver tus ojos muchísimo Más separados De lo que ya lo tienes Es un dato curioso Y ahora voy a delinear mi línea de agua Voy a usar el de Pixi Este de Pixi Casi ya no tiene punta Y lo voy a usar con mucho cuidado También en mi lágrima de arriba Para no quitar mi pestaña No hay un poquito No hay un poquito No hay un poquito Con el que se leo Con el que se leo Con el que se leo Y se va Muy bien. Y ahora solo me falta mi rímel en las pestañecas de abajo. Yo siempre uso las de abajo, este es bien delgadito, este es de Younit. Es el Monstruo Epic Máscara. Y me gusta usarlo en las pestañecas de abajo porque el cepillito está súper delgadito. Y siento como que me facilita más la aplicación. Bien, chicas, bien, chicas, vean qué diferencia. Bueno, ya tenemos nuestro ojo bien veniadito. Y así quedó nuestro maquillaje del día de hoy, chicas. Espero y les haya gustado. Súper fácil, como les dije. Pero no porque sea fácil, pues no va a ser glamuroso y no va a resaltar nuestra belleza, comprena, chicas. Va a ser fácil y nos ayudará a gustar súper glamurosas y resaltar más nuestra belleza. Así que vean cómo quedó. Me encanta el glitter rojo, cómo resalta entre lo moradito, guindoso. Vean, súper, súper, súper bonito. Y pues, espero les haya gustado el maquillajito del día de hoy. Por favor, si les gustó, no olviden compartirlo con la Comadruquiz. Que ustedes crean que les interese el chismorre que quemamos aquí cada semana. Bien sea con la tía, la prima, la hermana, la cuñada. Con quien ustedes crean que les interese el chismorre que quemamos aquí nosotras cada semana. Y pues, mis glamurosas, hermosas, mil gracias por estar aquí conmigo en otro videíto más. Espero y les esté gustando el contenido de este canal. Y pues ya saben, chicas, los leo aquí abajito en los comentarios. Cualquier duda, cualquier preguntita, cualquier opinión, aquí con gusto los leemos. Y saben que los tomamos en cuenta. En mi Instagram también no olviden etiquetarme si ya recrean algún maquillaje. O ustedes crean alguno y quieren que lo veamos, pues etiquétenme. Es MakeupAndiesGamajoLamour. Y la página de Facebook, MakeupAndiesGlamour. Igual que el grupo de ayuda. Ahí también, chicas, abiertamente podemos hablar del tema que ustedes quieran. Porque somos puras, glamurosas, hermosas. Así que, con confianza, únanse a nuestro grupo. Para pues estar ahí al pendiente. Estarnos ayudándonos unas con otras. Y pues, esto fue todo por el día de hoy, chicas. Gracias, 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 mil gracias. No se olviden de participar para el sorteo del mes de noviembre. Que lo estaremos efectuando para el 15 de diciembre. Al igual que el de este mes. Lo estaremos haciendo ya para este 15 de noviembre. Así que, no olviden de participar para ganarse ese quichito de maquillaje. Y pues, tengan un poquito más de maquillaje en su casa. O si tú eres principiante, pues con este quichito te podrás ayudar para empezar a recrear los maquillajes que estemos aquí compartiéndoles. Y pues, mucha suerte a todas las chicas. Espero que participen. Y pues, suerte a todas las chicas para que salgas a ganar otras, chicas. Y pues, sin más que decir, mis glamurosas, hermosas. Solo agradecerles por estar aquí conmigo un videito más. Por compartir conmigo. Por el apoyarme. En verdad que se los agradezco de tu corazón. Eso es muchísimo para mí. Me ayudan bastante. Y mil gracias. Espero que les sigan gustando todos los ideitas que les estoy compartiendo. Y pues, ya saben, chicas. Cualquier duda. Con gusto yo les ayudo. Solo, pues, mándenme un mensajito. O en un comentario aquí abajo en YouTube. O bien sea, en Facebook, en Instagram. Donde a ustedes se les haga más fácil interactuar conmigo. Ahí estoy, chicas. Bienvenidas a las que gustan estar ahí conmigo. Y compartir con nosotras. Y pues, sin más que decir, chicas. Besos, bendiciones. Y nos vemos el próximo videito. Bye. Hasta la próxima, mis enamorosas hermosas.